hola qué tal familia de la playa te besan todos bienvenidos a un nuevo vídeo carol llena moró a los mexicanos así fue su concierto en el estadio azteca el jueves se presentó en el estadio azteca ante más de 80 mil personas el espectáculo en méxico mantuvo la misma línea del tour mañana será bonito 2023 por eeuu y que se vio en medellín en el fed la paisa carol brilló en el estadio azteca de méxico en el inicio del tour por américa latina no deja de sacarla del estadio tras ganar su grammy anglo esta es la lista de premios que acumula carol g hola méxico no puedo creer que estamos empezando el tour en un lugar que siento que es mi casa dijo la colombiana tras pisar por primera vez este escenario he dicho que vivir la vida de la mejor manera posible depende de uno así que esta noche vinimos a pasar la noche más chimba si o no expresó la bichota que tendrá otros dos conciertos más en el mítico estadio azteca ambiente fiestero colorido y optimista esas tres palabras definen a la profesión lo que pasaba tanto afuera como adentro del estadio no por nada este tour y el más reciente disco de la cantante ganadora del grammy 2024 se llama mañana será bonito hace poco vimos por ahí en internet una reflexión interesante respecto a los exponentes de la música urbana latina decir que algunos se hicieron mundiales sólo por registrar números enormes en plataformas digitales no es algo ambiguo y engañoso puede ser por supuesto pero hay excepciones a esa idea y en ese sentido carol g ha montado una producción de gran nivel que demuestra que al menos ella está alcanzando ese estatus de estrella mundial en el programa pop actual también el concepto que maneja es ingenioso debemos decirlo antes de que la música suene en el estadio azteca en las pantallas del escenario se despliega un cuento animado protagonizado por una sirena que pasa de la felicidad a la amargura su corazón se congeló dice el narrador para luego dejar que un rasgueo breve de guitarra y un break de batería y platillos rompan en silencio con esto me despido nos vemos en un próximo vídeo no olvides suscribirte a este canal para que estés al tanto de todo lo que pasa en el mundo de tus artistas favoritos y también recuerda activar la campanita para más notificaciones nos vemos en una próxima ocasión chau chau